No nos sirve de nada que Miguel haya estado aquí si no haces bien las cosas. Ya lo mencionábamos, creo que el fútbol no da tiempo para amistades y sobre todo en selección. Entonces, lo más importante es lo que haces dentro del terreno de juego. Me extraña que una persona como Torrado, con tanta trayectoria, haga este tipo de comentarios, porque creo que él, más que nadie, tiene demasiadas convocatorias a selección y creo que él tendría que pensar que lo ha logrado por su trabajo, porque así lo hemos visto nosotros desde afuera, que los que están en selección siempre están por su trabajo y bueno, me parece absurdo que hagan este tipo de comentarios.